Música Todos se tienen que preinscribir mediante el sistema Cipecu que el ingreso es mediante la página de nuestro colegio y respectivamente de cada colegio de la universidad. Luego tienen que imprimir esa planilla y se tienen que presentar con el documento donde verificamos que los datos cargados sean los correctos. El proceso es mucho más ágil que en años anteriores cuando no estaba el sistema Cipecu. Hasta ahora, hasta el día de hoy, 400 y pico de inscriptos. ¿Va a durar hasta cuándo esta inscripción? Hasta el 21 de octubre. El trámite es muy sencillo, se puede iniciar por internet. Bueno, a partir de ahí se hace una planilla por internet, se imprime y le asignan el número de sorteo presenciando acá con el documento del chico. ¿El sorteo cuándo se va a realizar? 31 de octubre. Bueno, es un establecimiento muy prestigioso y tradicional de la ciudad y bueno, esperemos que el azar nos favorezca, si no hay que educarse igual. Es así de corta. El año pasado se anotaron alrededor de 5.000 y la cantidad de cupos es de 150 repartidos solamente en jardín, o sea, en nivel inicial. Todas las vacantes libres son para jardín. Se cubren salas de 5, salas de 4 y salas de 3. Mirá, es mi tercer hijo, a la que noto es la segunda y el primero nada, nunca nada. Y ahora me dijeron que tienen para Sala Verde 60 cupos, así que bueno, tenemos que tener suerte, no sé, para mí es el mejor colegio y bueno, ojalá que entre.